Y seguimos con las primeras impresiones ¿Y qué? Casi que no ¿Lol? Abrió las piernas Vamos a ver Ya Nada Oh, una tarjeta Nada Maderas Vámonos de aquí Do 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 This safe house is my handiwork A long time ago I teamed up with a bunch of no-hopers Called the Ravens of D I helped them 45 places like this Because we knew this was coming Piñata Piñata Oh, tiene comida Interesante Balas Puerta Ya Nada más Cerramos Chocolate Que el culo te parte Y salimos Lo siento Pockenham Londres Todo el juego va a ser en Londres El metro de Londres La ciudad de Londres Esto va a ser Londres Pa' que sepan Pa' que sepan Nada 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 Tampoco Nada Tampoco Nada Use your pad To scan that door And I'll hack it open for you Wah I'll get that for you I've locked the place down for your safety Okay, you're free to come and go now Sigamos Bueno Llegamos Uy, uy, uy Muchas cosas Palasura No Estás vivo Por si acaso Nada Tiene que estar vivo Nada Nadie No tiene nada Lástima Oh, oh Te veo Vamos a jugarlo No es la Oh, oh You sure You're ready to face down the bloody hold It's your life No es la 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 dream Wow, wow, wow Wow, wow, wow Se me amontonan Esto no es el Call of Duty Uy, uy, uy Puta Me la jugué Oh, madre mía, nada Vamos a por el último Lola hay más Ah, ven pa' aquí Tengo uno a uno Eh, nadie tenía nada Qué asco De pronto el man no se está viendo Porque el tipo tiene cámaras por toda la ciudad Natura Nada ¿Qué es esto? ¿Qué? Un ítem Ja, no me deja agarrarlo Vamos a ver que Tendré el maldito lleno No Ok, bugs del juego No me deja pasar Por aquí Hmm Oh ¿Qué es por acá? Nada Otra Un giro de ciento Ciento ochenta grados Por acá Eten C4 Lord, quieren hacer un atentado Vamos para arriba Ni modo que para abajo Pues venga, la sirven de distractor contra los zombies Bueno gente Yo creo que aquí los vamos a dejar Denle like y adiós